La Sánchez despreciado del Camarón 33, suelto, sí señor, en el 2024, en San Palma, donde venga la gente, el aplaude, aplaude el chicao, venga el aplauso, motiva el hombre, bien sentado, déjalo solo, le están perdiendo, arriba y abajo, físico, despreciado, sigue, aprienta, que siga, arriba y abajo, las cuatro tantas al aire, no le para, no le calma, sigue mandando, esto es impresionante, déjalo solo, déjalo solo, cinco, déjalo solo, cuatro, a menos que el cliente me diga, tres, dos, uno, al segundo aire, detenado, el hombre aprienta, sigue arriba, bien sentado, lo está castigando, venga los cabezales, cabezales.